¡Suscríbete al canal! Y creo que nada, vamos a seguir La verdad es que no tengo mucho que decir hoy Sobre, no sé Cualquier cosa, cualquier tontería Aquí está cerrado, pero Juraba que era por aquí, juraba Que era por aquí, bueno Pues nada Vamos, tengo el volumen más fuerte De lo normal, porque Porque sí, de hecho dejarlo abajo, porque si no No es porque me asuste Sino que luego no escucho lo que digo Y es más estresante que nada Aquí hay rocas No me fío Nada de ese tipo Nada, pero nada Pues supongo que Se va por aquí Ok, 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 no tengo Muy Era un fantasma No tengo muy entendido Qué tenemos que hacer, así que voy a seguir Caminando, sin más Voy a ir hacia donde está La luz, porque me gusta la luz Es por ahí Uy, que si no Pilluelo Venga, se da luz Sí, tengo el sonido más fuerte De lo que debería Escuchen como las cañerías Al menos ya no está lloviendo Cosa que agradezco mucho Porque odio la tormenta en juegos de miedo Venga Venga, venga Venga Okidoki Ahí hay el símbolo Gira dos válvulas Para descargar el agua Ahí está nuestro objetivo Y luego vamos a tener que pasar por ahí Ok, me parece muy bien El hecho de que haya válvulas Significa que va a haber algún enemigo No sé por qué estoy viendo esto Pero bueno Tenemos la grieta Para salvarnos Así que vamos a correr Uy, uy, uy Uy, pilluelo No, 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 no Estoy seguro que aquí está la grieta Uy, pilluelo Ok, lo que me estresa un poco Es el hecho de que No se ve la grieta ¿Sabes? Hasta que te acercas Oye, la música Creo que eso es un fallo Pequeño Que le encontré el fuego ¿No? La música está a tope Siempre Y no para O sea, aunque el personaje Enemigo ya no está aquí No para No para No para No para Esto Estoy bajando el volumen tantito Porque la verdad Que luego no me escucho Vale, vale, vale No sé dónde están las válvulas No tengo idea de nada Sé que él se fue hacia allá Aquí hay luz Cosa que agradezco Pero no me fío en pelo Porque luego no veo nada ¿Sabes? Como ahorita Vale En dado caso Que suene la música Voy a correr como idiota Hacia el otro lado Ok De momento Todo bien Aquí hay una ¿Tenemos dónde escondernos? Tenemos dónde escondernos Estaba aquí Me escondo Porque ya sé que Casi siempre Que uno hace algún Digamos Abres una válvula No sé Presionas un botón Siempre llega El day El day and all the last Así que me escondo Esperamos a que venga Porque va a venir Según yo Mira, mira La musiquita ya está a tope Nada Estamos a la expectativa Escucho agua Oye, no, tío O sea, ¿cuánto voy a esperar aquí? Ahí estamos Gracias, compañero Muy amable Mi duda es El primer tipo Nos pegaba Unas dos veces, creo Pero, pero, pero ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Hacia dónde era? ¡Ah! Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos A la grieta A la maldita grieta No me importa Que se gaste la pila A la grieta Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Pilluelo 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 Por gordo Por, no, 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 no Por gordo te quedas ahí Por gordo Bien, no sé cómo nos halló Ya vi que de un golpe No pasa nada Eso me alegra ¿Por qué? Porque ya saben Que me la fuego Voy, que me pegue uno Abro la válvula Y nos largamos A ver Así que Vamos a ir a la izquierda A la izquierda A la izquierda Vamos, vamos Si se dan cuenta No es mucho que me asuste Todo ese tipo de cosas A mí me asusta Cuando de plano Son scrims Screamers No recuerdo cómo se llaman Te vi que se fue Por acá La, 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 la ¿Qué idiotez es esta? ¡Oh! Te puedes esconder En la cañería Y como está gordo No cabe Pero bueno Bueno, bueno, bueno No tengo muy entendido A dónde tenemos que ir Estoy aquí como El típico topo Rata Que sale Nomás a ver Qué hay Vamos a ir hacia allá Hacia allá Pero no sé Dónde está el tipo Pero me la quiero jugar Pero tampoco Quiero hacer Largo gameplay A ver Hay que escuchar Un momento ¡Shh! Cállense Bones Cállense No escucho nada Me la juego Pero si aquí No hay nada Compañero Me la jugué en vano Entonces ¿A dónde tengo que ir? Es que una batería Porque necesito una batería Esto no es una válvula Aunque básicamente Sí es Ah, amigo mío Me cago en el A ver Yo quiero probarlo De la cañería Yo quiero probarlo De la cañería Bueno, ya sabemos Es hacia Hacia allá Y luego hacia la izquierda Ok, 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 ok Tenemos una batería Bueno, tengo dos Pero una ya se me va a acabar Me preocupa mucho Me preocupa mucho eso Lo bueno es que ya sabemos O sea O sea Nomás cuando te persigue Brinca Y no sé cómo brinca Pero Oye, pues no está gordo Está 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 paseíto de lanza Va al gym Va al gym Ok, ok, ok Ok No sé qué hacer Porque si voy para allá Es obvio que va a estar Tengo que ir para allá ¿No? Lo ideal sería esperar A que se fuera para allá De nuevo ¿Pero cuánto va a tardar? Vamos a esperar Vamos a esperar Igual hago un corte Nos metemos Somos topos aquí Y a esperar Bueno, bueno, bueno Ya estamos de vuelta aquí Seguimos metidos Voy a esperar A que llegue para allá Para irme corriendo Ahí mero ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? Es que no entiendo ¿Qué tontería es esta? Me voy a meter aquí A la mierda Es ilógico Estabas de espaldas Estabas de espaldas Compañero Estabas Espaldas Tiene ojos en la espalda Me cago en él Y en el que lo creo Ahí tenemos una grieta Cosa que me viene Muy Muy bien El compañero Lleva para el otro lado Es capaz de no brincar Con tal de Me cago en 10 Eh compañero No me ves Bueno tal si me ven Al rato me voy a dejar las patas Y me voy a quedar aquí todo Loco Vamos a hacer lo mismo Vamos a esperar Porque no creo que venga para acá Igualmente Eh La válvula No se si vaya a estar De aquel lado O después de la grieta Cosa que No Molesto Vale Vale Es que no No se como me vio Me va a haber escuchado No se Tiene Orejas de Verro No se Epa La cámara Ánimo compañero Aparece ya para yo irme para acá Es necesario Necesario Totalmente Estamos aquí en el agua What Wow 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 Eso si fue Fue como O sea no me asustó Pero Fue impactante Es ver Wow Lárgate compañero Me cago Es que No me la creo No No se como la hace No se como mierda la hace No No tengo idea De como mierda la hace Para Para eso No me puedo esconder aquí O sea Estoy jodido Venga Lo voy a activar La vamos a activar Creo que hay una batería acá Voy a tomar las molestias De agarrarla No se como pudiera llegar aquí Así que Nos agachamos Va a aparecer Me va a ver Me va a pegar Ya Ya lo predije Va a abrir la puerta Me va a ver Me va a pegar Voy a intentar pasar por la puerta Me va a bloquear Voy a morir Lo tengo visto Lo tengo visto Tengo aquí presionando el control Como un gran campeón Ajá Ajá Sí O sea No voy a estar aquí media hora Le doy 10 segundos Si no aparecen 10 segundos Me largo Faltan 5 Sí Aunque digan Ah fue muy rápido No 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 Tengo aquí el contador 10 segundos Abrimos esto Va a estar afuera ¿No? Con toda esta densidad No veo un carajo Ok Recargamos Igual conseguimos otra pila Cosa que agradezco demasiado Como que con el vapor Y todo eso No veo una mierda No sé dónde está Ahí está el compañero Eso Voy a salir para acá Corre, corre, corre Corre Marica No joda Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Bueno vamos a esperar Que aparezca El otro lado Ahora Ya no está Ya no está Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Ahora sí salto A ver A ver A ver ¿A dónde mierda Tengo que ir Tengo que ir Tal vez al conducto Que estaba acá El que estaba inundado Puede que con las válvulas Se haya ido Perfecto Perfecto No me fío Nada de esta situación Nada No puedo ver abajo Eso no me gusta Venga 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 Pero Por favor Compañero ¿Cuántas escaleras son? ¿Cuántas escaleras son? Venga Venga Uy Por Dios Por Dios Escucho algo Odio Odio esto Me cago No puedo ir por el bordito Yo no quería entrar al agua A ver A ver De qué va esto ¿De qué va esto? No hay una pila por aquí No Si puedo ir por el bordito Si puedo ir por el bordito Aquí no hay nada Uh Qué tensión Qué tensión Compañeros Ahí no hay nada Otra barda Esto no me gusta Significa que vamos a tener La que saltarla De algún modo Si nos ven Son juegos predecibles Me cago en la caja Que no deja pasar Me quema o algo No sé No me lo voy a jugar No estamos tan tontos Y ahora hacia arriba Estamos tontos O qué Venimos de allá Compañero Venimos de allá ¿Qué estás haciendo? Me la juego Me la juego No hay otro lado Si está ahí Me agarra Pues va Va Ya me dijo Estoy aquí Compañero Va Va Estoy aquí Acomodando el cabello Como un chulo Está en inglés No entiendo Igual La misma idiotez Los están violando Han de ser los tipos desnudos Bueno Estamos del otro lado Si se dan cuenta Las cajas están allá Ok Entonces Tiene un poco de lógica Administración Tal vez Me cago en ti Seguimos Seguimos Hay luz Así que no me pienso Bastarla Ok Ley de juegos de miedo Un pasillo En extremo Largo Siempre Pasa algo Creo Creo En muchos juegos No vayas No vayas a ser la luz No vayas a ser la luz No vayas a ser la luz De nadie Confío en ti Confío en ti Compañero No me hagas nada A llegar por la espada Uh Lo veo Está encerrado Bueno Te encerraron Sigues feo Bueno 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 Acá hay luz Acá hay luz Yo voy por la luz Odio Las escaleras De este juego No puedes ver Aquí abajo Eh Pues yo quiero ver chicas Ah No 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 Eh No sé Tío No he visto ninguna mujer En el juego Así que Claro Está cerrado ¿No? Claro 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 Cuánta tensión Por dios Ok 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 Nadie Se percató De mi grito Emocionante Vale 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 Nadie 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 Ese grito Me lastimó un poco La garganta Pero bueno Bueno Vamos a Correr Porque también No estamos Para hacer un gameplay De una hora Bueno Si estoy para eso Pero Nadie lo quiere ver Ah Ja 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 Pilluelo Pilluelo Dejen de joder Dejen de joder Eh Me voy a venir por aquí ¿Por qué? Porque sí Quiero ver que hay del otro lado No me fui un carajo de esto Ahí hay una puerta Voy a entrar a la puerta Y ya Claro No Pues no No entro a la puerta Y ya está Cuando uno quiere No lo hacemos Seguimos La 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 Odio esto Más cuando se divide el camino Como aquí Pero Andale Como aquí ¿No? En plan Tienes dos caminos Si volteas a uno Te asustas Y si volteas al otro Nada Venga Venga para acá Antes que nada Voy a recargar No Todavía no Todavía no Todavía aguanta Todavía aguanta Ok Pasamos por aquí Aquí ya voy a recargar Igual hay luz Ok Vale vale Tengo activa Siempre la de La de visión nocturna Porque la verdad Yo creo que la cámara Nomás sirvió Para eso Y a los que quieran Grabar Fragmentos Para la Para ponerlos Como por aquí Y cosas así Pues ya está ¿No? Yo nomás Quiero Estuvo chido Pero no me asustó Así que te quedas ahí Compañero Por Dios La gente aquí Se va a asustar Pero Pero Le falta ¿Sabes? Que juego Juego de miedo Así que me Parta Ninguno Hasta el momento Yo sé que debe haber Unos juegos Que te quedas loco Pero No he visto ninguno Así que me haga gritar De una O sea Yo pienso que este sí Pero más adelante Ahorita Como tal No Que podemos subir aquí Ah que chida Está el agua Las partículas Al menos La 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 Oye voy más lento Que nada Ya sé que es agua Y todo Pero Estoy haciendo un gameplay Por favor Plots Ahí hay alguien ¿No? Caemos Seguimos Vamos Por Dios Lo repito Si son cosas Que están chéveres Pero le falta Le falta Para Para ser pros Ah somos pros Nosotros Vale vale Ya me estoy cansando No me jodas Que todos Para esto Venga Ya saben Yo no lo leo Se siente débil Cóganle pausa Si lo quieren leer Vale vale Hice toda esa tontería Nomás por un librito Me cago en 10 A ver Acá está cerrado Ya estoy corriendo Porque ya 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 Es mucho Nos queda esta pila Mierda Uy Ir a oscuras Va a ser lo peor Del mundo Aquí hay un guardado Cosa que me alegra Y si De hecho Creo que aquí Vamos a dejar el gameplay Porque el guardado Significa que vamos a pillar Así que el gameplay No queda tan largo Y no sé hasta donde El punto sea No sé hasta donde sea El siguiente punto de control Nos vamos a quedar sin pila Y bueno Creo que nos asustamos Un poquito Yo juego relajado Juego tranquilo Si les gusta el gameplay Que bueno Si no No me importa Bueno no Si 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 que me importa La verdad es que si Si no les gusta Díganmelo por favor Para cambiar No sé Exagerar mis gritos Fingir que tengo mucho miedo Temblar ¿No? Y pues nada Vamos a dejarlo aquí Justo aquí Aquí hay un punto de control Y nos vamos a quedar Sin batería En el siguiente episodio Que mal Que mal Eso si le vamos a sufrir Gacho Bueno pues Como siempre digo Recuerden Dar like Suscribir Y comentar No se olviden De compartir el video Ya saben que me ayuda demasiado Agradezco todo el apoyo Que ha estado teniendo el canal Muchas gracias a todos Y nos vemos En el siguiente video Gameplay Gameplay Gameplay